Sin más preámbulo, que comentaros que no soy un experto en vídeo ni en nada, sino un simple usuario autodidacta, enseguida pasaremos a ver los pros y los contras de estas dos cámaras de acción. Aunque empecé con cámaras de cinta, como la Sony Betamax, hace una década adquirí mi primera cámara digital, una Handicam Canon Vixia HFR300, en Estados Unidos porque los modelos europeos carecían de entrada de audio y la quería para hacer entrevistas. Os la enseñaré brevemente porque hoy en día la sigo usando para grabar desde posiciones fijas, como las secuencias iniciales y muchas más de este vídeo. Siempre y cuando no estemos en movimiento, la calidad de su audio, con o sin micrófono, la calidez de sus imágenes y la potencia de su zoom digital, que permite grabar elementos a 2 kilómetros como si estuviesen a 20 metros, siguen sin ser igualadas por ninguna cámara de acción. Sin embargo, después de comprobar que era inviable colocar en el manillar de la bici, o atada en el casco con unas bridas, una cámara de 300 gramos como la Canon, hace un año y medio compré a un precio asequible la Casu V50 Elite, unos 120 euros, mi primera cámara de acción. Con un peso de 70 gramos y baterías que duran sobre una hora, grabando a 1080 píxeles y 30 frames por segundo, tengo que decir que estoy satisfecho de su rendimiento. Con el truco de conectarla a la batería de la bicicleta o a un powerbank externo que la alimente mientras graba, se multiplica por 2 la duración de las baterías, ideal para aventuras de varias horas. Como quería más flow en mis vídeos y me harté de romper soportes para manillar, al poco tiempo compré el gimbal o estabilizador Feiyu Tech WG 2X por un poco más de 200 euros. Y así he ido tirando más de un año por carreteras y caminos. En este mismo canal tenéis resúmenes de nuestros recorridos. Problemas, como que al acabarse o sacar la batería se pierde el vídeo, o la estabilización deja bastante que desear sobre un firme rugoso que provoque una vibración continua, me hicieron decidirme por el último modelo de GoPro, la Hero 10. Hace apenas un mes conseguí una buena oferta y me hice con ella por 426 euros, sin suscripción. Y casi de inmediato compré también un único accesorio, la puerta de acceso para alimentación externa mientras está en uso. Lo mismo que hago con la Casso. Vamos ahora a enseñaros como monto las cámaras en el manillar de la bici. En el manillar, sí, no el el arnés para pecho ni el casco, por dos motivos. El primero, es que me gusta ver que la cámara está grabando en todo momento para evitar sorpresas desagradables, como que se haya apagado o similar. El segundo, que los protagonistas de nuestros vídeos son los lugares por los que pasamos o visitamos, no la bicicleta ni nosotros mismos. Estos soportes de acero reforzado nos costaron pasta, pero son los únicos que soportan el terrible traqueteo del manillar sobre pistas de tierra, o piedras, sin romperse, como nos pasó con todos los de plástico, por duros que fueran. Solo hemos tenido problemas para acoplarlos bien sobre un extensor de manillar menos grueso que para el que están diseñados, lo que se consigue con una cinta adhesiva de neopreno. Vamos a ponernos en marcha con la imagen de la GoPro Giro 10 a la izquierda y la Casu V50 Elite a la derecha, y así comprobar el comportamiento de ambas cámaras y la calidad de las imágenes por todo tipo de terrenos. La luz, la velocidad, el recorrido, el clima, etcétera, son evidentemente idénticos para las dos. Mientras damos este corto paseo, os comentaré que los dos problemas que se señalan para la GoPro Giro 10 son ciertos, aunque se pueden esquivar en cierta medida. La escasa duración de las baterías es el primero, aunque nosotros, grabando a 1080 píxeles y 30 frames por segundo, hemos logrado sacar a la batería más de una hora y media de grabación, que esperamos ampliar con la alimentación externa que hemos incorporado. El segundo, más grave e indiscutible, es el sobrecalentamiento, que afecta a la GoPro Giro 10 muy especialmente cuando ambas pantallas están encendidas y la cámara está parada, por ejemplo, entre nuestras manos. Es que notas cómo se va calentando mientras la manipulas, al cambiar los parámetros de la configuración, por ejemplo. Sin embargo, en marcha no se tiene este problema. Las pantallas se apagan, la cámara se refrigera con el aire del movimiento y llega de vuelta más fresca que una rosa. Otra cosa que no va o no hemos conseguido hacer funcionar es la conexión con la app del móvil. Sí, te baja la aplicación gratuita, pero después no hay manera de conectarla con la cámara ni tampoco proceder a una actualización del software. Tendremos que seguir probando, pero no parece fácil. Hasta ahora nuestros primeros inventos fueron en vano. Y poco más, nos despedimos comentando que no ponemos enlaces a los productos que enseñamos porque nadie nos paga, pero estamos a vuestra disposición en los comentarios. A todas las preguntas que nos hagáis intentaremos darles contestación, que no sólo servirá a vosotros, sino a todos los que vean este vídeo.